¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos alcanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Mira, pues estamos aprovechando el marco que se va a celebrar con el Foro de Vivienda 2022 promovido por el gobierno de la ciudad de Guadalajara, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, para protestar contra el plan de repoblamiento que recientemente en los últimos meses comunicó el presidente municipal, Pablo Lemus. ¿Por qué? Bueno, empezando, dicho plan es inexistente, no existe ningún documento de acceso público, por tanto, entendemos que no existe realmente un plan de repoblamiento, simplemente es, pues, discurso, ¿no? Lo que nos da a entender que hay unas fuertes intenciones de generar especulación con la vivienda en el centro de la ciudad, aparte de otras áreas, pero ahorita el foco es el centro de la ciudad. Oye, son colectivos de diversas partes, no sé de qué zonas vienen el día de hoy a manifestarse. Es correcto. Mira, vengo yo de parte de Vivienda Allá, está también Caracol Urbano, Cuerpos Parlantes, algunas asociaciones vecinales de diferentes colonias, el laboratorio metropolitano, de los vecinos están aquí los del parque en Morelos, y bueno. ¿Qué es lo que más les ha preocupado en torno a este tema? Porque, bueno, el discurso del ayuntamiento es el impulsar, por ejemplo, vivienda vertical, el generar otro tipo de zonas que no se han habitado. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Pues el acceso a esta, ¿no? ¿Quién tiene dinero para pagarla realmente? Realmente los precios no son asequibles y también las condiciones y las prácticas de construcción que se están realizando son totalmente poco éticas y morales. Como ya se ha visto en otras ciudades, como en la Ciudad de México, hay intenciones de que esto detrás sea únicamente bloques para renta de plataformas digitales como lo es Airbnb. Entonces va a haber compañeras y compañeros dentro del evento, escuchando qué es lo que tienen que decir en este foro de vivienda, y también va a haber una concentración aquí afuera haciendo el performance. Ahora yo no soy César, yo soy Juan P. Zamarrita, que les va a vender departamentos, y justamente la idea es hacerles saber también a la ciudadanía que la vivienda es un derecho y no es una mercancía. Muchas gracias por haber asistido, vamos a estar aquí un buen rato.